Esteban Quirós Lanzamiento viene, quebrado, rola fuerte, primera, segunda ¡Qué buena jugada de Irving López! En el suelo, de ahí, toma la bola, tira primera Sedano, le robaron el hit a Quirós, no le podía dar más duro Sin lugar a dudas, ese batazo Parecía que tenía la cara de sencillo Sin embargo, la calidad se impone en la segunda base Con un liga mayorista de los Cardenales de San Luis Viajar rumbo a la Perla del Pacífico a Mazatlán en Sinaloa Batazo violento, el Pony Se tira de cabeza, tira el inicial Y con un jugadón, pone fuera a Misael Rivera Hay una colisión que deja tendido a Drake El golpazo fue duro, la rodilla izquierda de Rivera Sobre la cabeza de Drake Que nunca soltó la pelota Sedano Jugada brava del Pony Y luego la jugada en primera, totalmente accidental Así que el cubano se lleva un golpazo Golpazo, pero consume un out importantísimo La buena noticia es que Drake ya está sentado Un auténtico toro el cubano Yadid Drake La serie es que arrancan este martes Viene Wilson, allá está el batazo de Drake La toma Alantrejo ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué belleza lo que hizo Trejo a mano limpia sacó el riflazo al inicial Y por la ruta 63, se va del chufito Roberto Zuna Con la selección mexicana! Gaitán al derecho, se tiró por ella Peterson, obligó a regresar a la intermedia Aquí ya había saltado Fitch Valenzuela Buscaba Mazatlán sorprender con la segunda carrera Pero no, el sorprendido fue Venados con la gran atrapada de Dustin Peterson Sin error, hasta esta séptima entrada Pini hacia Jardín izquierdo, hacia enfrente Gaitán por la pelota, se lanza por ella Y otro atrapadón por parte de los venados de Mazatlán José Alonso Gaitán Otro hit que le quitan a Buchar Segundo consecutivo que le roban Al Jardinero de Naranjeros Tremendo lance de Gaitán robando el imparable